La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'lana rabbu'n siwa'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En el nombre del único Dios, el misericordioso, el compasivo. Que el Islam es una guía de paz. El Islam es humildad, es moderación, no es exageración. Cualquiera que lee el Corán, que lo lee para informarse verdaderamente sobre la sabiduría de Dios, encuentra los milagros que encierran este libro. Pero debemos buscar la lectura del Corán, precisamente para alimentarnos de él, en nuestro corazón, con paz, con devoción y con amor a Dios. No es una exageración decir que el Islam y la violencia son contradictorios uno con el otro. El concepto de violencia islámica es obviamente infundado por personas que rechazan el Islam. Porque sus evidencias son rechazadas. Al final de los tiempos, empieza la gente a investigar que la violencia que han dicho que viene del Islam es falsa. Es totalmente falsa. Porque estas personas no son musulmanes. Quizás son árabes, pero no necesariamente musulmanes. Hay árabes que hablan el árabe, el idioma árabe, y utilizan a estas personas para que hagan actos contradictorios a lo que es la paz del Islam. Y ellos probablemente son cristianos o son judíos. No lo sabemos. El hecho de que la violencia es insoportable en el mundo actual es suficiente para convencernos de que la violencia, como un principio, es bastante ajena al sistema del Islam. El Islam proclama ser una religión eterna y, como tal, no puede permitir en su esquema un principio que no sea sostenible en periodos posteriores de la historia humana. Un intento por asociar la violencia con el Islam equivale a arrojar dudas acerca de la eternidad de la religión islámica. ¿Por qué? Porque la religión islámica nos lleva a la paz. Nos lleva a la práctica de una vida moral, de una vida recta, que adora a un solo Dios, que es el creador de la ocasión. Así que no puede ser el Islam violencia. Estas cosas no se llevan. Son totalmente opuestos. Islam violencia. Totalmente distintos. No es de extrañarse que el profeta Mohammed, paz y bendiciones sobre él, solía implorar a su Señor muy sinceramente en sus oraciones diarias, diciendo así. Hola, oh Dios, tú eres la fuente original de paz. De ti proviene toda paz y a ti retorna toda paz. Por eso, haznos vivir con paz y permítenos entrar en el paraíso, la casa de paz. Bendito sea, Señor nuestro, a quien pertenece toda la majestad y el honor. No es esto un llamado de paz, de amor, de obediencia y sumisión a Dios, al creador de toda la creación. Así que esto es solamente una aclaración para aquellos que dicen que el Islam es violencia. Nada tiene que ver el Islam con la violencia. Son totalmente opuestos, como el sal, la sal y el azúcar. Son sabores totalmente distintos, como el aceite y el agua que no se llevan. Como decir paz. Islam, que es lo mismo, violencia y guerra es totalmente distinto. Paz y bendiciones para todos ustedes. Como entrada y como salida en cada video, hermanos, paz y bendiciones para todos ustedes. Amén.